Además de los árboles de Navidad, las luces y los regalos, los cascanueces no pueden faltar en la temporada navideña. Pero, ¿te has preguntado cómo estos graciosos soldaditos de madera están relacionados con la Navidad? En sus inicios, los cascanueces, además de romper nueces, se usaban como amuletos de la buena suerte y protectores del hogar. Fue hasta 1816 que el autor alemán Ernest Amadeus Hoffman escribió el cuento El cascanueces y el rey de los ratones, una historia que se desarrollaba durante la Nochebuena, que los cascanueces y la Navidad tuvieron una conexión. El escritor Alejandro Dumas adaptó la historia de Hoffman para un cuento infantil y fue esta versión la que se popularizó mundialmente. La historia del cascanueces no sería la misma sin el ballet navideño con música del compositor ruso Tchaikovsky. El cascanueces se estrenó en San Petersburgo en 1892, aunque la fama no le llegaría hasta mediados del siglo XX, cuando el ballet se televisó por primera vez y parte de su música apareció en la película animada Fantasía. Ya que conoces su historia, ¿adornarás con cascanueces esta Navidad? Déjanos tus comentarios. ¡Gracias!